Miguel Cabrera nos comenta su opinión sobre el Chif y la discusión y polémica generada en las grandes ligas. Big Papi tuvo que hacer muchos ajustes en su carrera y bueno él si no fuera por ese Chif yo pienso que sus números como Hip fueran subidos pero sus honrones no disminuyeron más bien crecieron y bueno todo depende del jugador y cómo tú te quieras adaptar. Si tú quieres adaptarte a tu vista estás bien pero si tú quieres no restar poder sigue con tu mismo ajuste. Es un tema de cada pelotero.